Amor, estoy tan orgulloso de ti porque ha llegado este día, porque soy parte de ti ahora mucho más que nunca. Te admiro, te amo y gracias por unir más a la familia. Almita, estamos muy contentos por tu logro, estamos muy orgullosos de ti, te queremos muchísimo. Alba, muchísimas felicidades, estoy muy orgullosa de ser parte de tu equipo y me da mucha, mucha emoción que puedas lograr esto. Y bueno, siempre juntas para lograr muchas mamás que vuelvan a casa. Estamos súper emocionados, amigas, estamos bien contentos de poder ir a presenciar este gran momento, primero de julio de 2016, es un día de libertad para la familia Luna. Estamos súper, súper contentos, te admiramos mucho, te queremos y vamos por una meta nueva. Felicidades Alma, hoy estás mejorando tu estilo de vida, vas a tener mucha libertad para hacer lo que te gusta, lo que quieres, para estar más tiempo con tu familia, de verdad que estamos muy orgullosos de ti. ¡Felicitaciones! Almita, pues estamos bien orgullosos de lo que has logrado, es un paso más, te vas a sentir súper bien. Muchas felicidades por ser una mamá que va a, pues no va a volver a casa como dice Ingrid a hacer cosas, pero sí a tener más tiempo con tu familia y a que la familia crezca. Te mando un beso, te admiro mucho y te quiero mucho y pues bueno, pues todos a diamante. ¡Hola Alma! Estamos muy orgullosos de estar aquí, de poder compartir contigo esta felicidad tan grande. Sé que has trabajado mucho por este logro, te lo mereces. Andrea necesitaba a su mamá de tiempo completo y vamos ahora por ECA. ¡Felicidades! Así es, Alma, a darle con todo y a sacar ECA para que también sea papá o mamá y bueno, generación sí, jefe y todo lo que venga. ¡Baby! ¡Muchas felicidades! Estamos súper encantados de que hayas logrado tu meta. Estamos muy felices por ti y ahorita vamos a dar una súper mega sorpresa. Hola, hermana. Muchas felicidades por tu decisión. Echale muchas ganas. No hay que dejarse caer. Haz preguntas conmigo, preguntas con la familia. No me quiero imaginar a Andrea cuando vas por ella. Si va a estar ahí, pero pues no nos lo permiten. Pero bueno, la cuestión es de que sigas mejorando, que todo sea para bien. Y que todo se trabaje en divino orden. Por favor, échale muchas ganas. Y vamos para adelante por más logros. Pero que se pueda ayudar, ya sabes que aquí estamos. Cuídate mucho y te quiero mucho. Besos. Alma, muchas felicidades. Estamos súper emocionados por este gran logro que acabas de tener. Vamos por ti. Ahorita nos vemos. Es un día de celebración. Así que pues vamos a disfrutarlo y vamos a festejar bastante por este triunfo y este sueño que estás cumpliendo. Muchas felicidades. Hola, Almita. Muchísimas felicidades por este gran logro. Bueno, vas tú. Ahora seguimos otros. Estamos muy, muy felices por ti y por toda tu familia, por Andrea. Ya me lo estoy imaginando. Ya hasta estaba casi llorando. Te queremos mucho y pues muchos éxitos más. Hola. Yo puedo Volvo pérez. Ya. Hola. ¡Vuelve a hub Werb! ¡Gracias! 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 ¡Alba! 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 ¡Las! Estoy bien feliz porque en la mañana le hice creer Andrea que... que sus abuelitos la iban a llevar al campamento y de que no nos íbamos a ver en todas las vacaciones como siempre pasa, de que se van con sus abuelos. Y ella me dijo, mamá, ya quiero que descanse de trabajar y yo, mamá, todavía falta mucho para eso. Y se puso triste, entonces le dije, pero ya, ya con el negocio nos va a dar esa libertad. Entonces, pues allá ahorita espera a que la van a pasar a la estancia y pues no sé, ahorita a ver qué reacción viene. ¡Aquí está! ¡Mamá vuelve a casa!